Más de 200 personas fueron las que se reunieron en la actividad desarrollada por el Comando de Mujeres Independientes por Viviana Betancourt y Michelle Bachelet. La actividad que tuvo por objeto estrechar lazos de fraternidad y sobre todo respaldar la candidatura de la abogada laboralista, se realizó este fin de semana aprovechando la instancia para conmemorar un año más del 5 de octubre, fecha en la cual la opción no ganó en las urnas y se inició el regreso a la democracia. El evento que se realizó en el local El Quincho congregó a casi 200 personas, la mayoría mujeres que respaldan a la candidatura parlamentaria de Viviana Betancourt o que integran el Comando Independiente. Bueno, para nosotros como integrantes del Comando Independiente por Viviana Betancourt es tremendamente importante porque nos sentimos con un respaldo, nos sentimos sumamente gratas de esta concurrencia de la gente que ha participado esta noche. Y además de eso, satisfecha porque estamos haciendo lo que nos pidió nuestra candidata Michelle Bachelet cuando estuvo acá, que nosotras tenemos que trabajar para que ella tenga apoyo en el Parlamento para que pueda desarrollar su programa de gobierno. Junto a los independientes hubo militantes y dirigentes de organizaciones políticas y sociales. Una de ellas, Karina Acevedo, presidenta regional del Partido Radical, destacó las características de la candidata a diputada. Esa es la apuesta con Viviana hoy día, que es una mujer profesional, que es madre, que ha sido jefa de hogar, que además fue a cargo de lo que es la región, fue intendente regional. Tenemos todas las propuestas en Viviana, entre la Michelle Bachelet, que podamos tener una diputada y una presidenta de lujo. Apostamos por las mujeres, creemos en la igualdad, creemos en los espacios y estamos por eso apoyándola. Y en eso estamos hoy día, apoyando a Viviana para que ella quede ser diputada. El encuentro de apoyo a Viviana Betancourt duró más de tres horas y permitió a la candidata del Partido Socialista, del Partido Radical y Partido Comunista, conversar con los asistentes y plantear su compromiso con los cambios estructurales que impulsará Michelle Bachelet. Yo me siento muy contenta hoy día. La verdad es que ha sido una semana y un día de una tremenda actividad. Pero cuando uno llega a un lugar donde hay tantas mujeres y ellas se juntaron para formar un comando independiente o de mujeres independientes por Viviana Betancourt, me siento muy agradecida. Pero al ver que además con su esfuerzo han parado una actividad tan linda como esta, que ha traído un par de cientos de personas hoy día a compartir esta cena, me siento mejor. Sé que no es personal, más allá de los afectos. Sé que es porque como mujeres hoy día tenemos la ilusión de construir en conjunto una región mejor, un país mejor. Y Michelle Bachelet, nuestra candidata a la presidencia, nos enseñó, con hechos, no con discursos, que cuando una mujer toma las riendas de algo puede cambiarle la vida a más de alguien. Y hoy día creo que como ciudad, como país y como región de Aysén, estamos queriendo eso. Que haya muchas cosas que nos cambien la vida, pero para bien. Y creo, creo que muchos somos los que hoy día creemos, valga la redundancia, que una mujer en el Parlamento por Aysén...